Yo soy Víctor Castillo y hoy les vengo a hablar sobre la batería. La batería es un instrumento múltiple, es un membranófono en general, pero es un instrumento que tiene otros instrumentos. Cosmopolita, tiene instrumentos árabes, chinos, tiene instrumentos europeos como el bombo y la tarola, tiene instrumentos afrodescendientes como las campanas. Es prácticamente un instrumento que nace para que una sola persona pueda ejecutar varios formatos. El baterista es el responsable del tiempo y del ritmo, del tiempo de la canción, del ritmo y es el que va cargando la base rítmica junto con el bajo del arreglo musical. Es un instrumento que requiere un desempeño físico. Si ustedes ven bateristas de heavy metal o bateristas que tocan mucho, es también una cuestión física. Pero yo los invito porque es muy reconfortante poder percutir algo y que en el momento en el que se percute ya suene. Ya usted como estudiante, como alguien que quiere desahogarse o alguien que quiere eliminar el estrés, lo puede hacer inmediatamente percutiendo un instrumento como este, que es la batería. El aprendizaje de la batería requiere coordinación y apreciación de lo que está sucediendo a tu alrededor. Estamos generalmente los bateristas atrás viendo qué es lo que sucede y como ya lo mencioné, estamos siendo el sustento de lo que va a suceder después. Entonces uno de los beneficios es ese, esta coordinación que el estudiante logra. También lectura, poder leer tal vez otras pastituras, no necesariamente armónicamente, pero sí rítmicamente y saber por dónde van los demás. Uno de los más grandes beneficios es el disfrutar de tocar un instrumento y el tener muchas opciones, muchos timbres para poder ejecutar las ideas que uno prefiera. Todo en base al arreglo musical que se esté haciendo. Es un instrumento que yo disfruto mucho y lo toco desde que tengo ocho años y pues es mi vida actualmente. La invitación está abierta para que puedan tocar, desahogarse, aprender y eliminar el estrés que se tiene con esta situación que estamos viviendo. Este es el elemento perfecto, se usa físicamente, se usa musicalmente y además pues suena muy bien. Música 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 Música